Hablando de Estados Unidos, hablando de la fecha inminente que es el 8 de noviembre, dispuesta para la reapertura de visitantes de México. Lo quiero subrayar esto porque visitantes de Estados Unidos a México nunca ha sido problema. Pero sí, Estados Unidos cerró la frontera a México precisamente por el COVID desde hace más de un año, desde esto, desde marzo, ¿sí? Desde marzo pasado y el 8 de noviembre ha anunciado una reapertura ya para estas actividades no esenciales, que pueden incluir las de placer, las de compras, entre otras cosas. Y como que Tucson, que es una ciudad muy familiar para Sonora, para los sonorenses, como que se está preparando, vaya, ¿sí? Con sus mejores galas y luces para recibir a los sonorenses que la van a visitar seguramente a partir de esa fecha mencionada. Yo le aprecio mucho a Felipe García de la oficina Visit Tucson. Vamos a Tucson aquí en Hermosillo. Me toma esta llamada telefónica. Felipe, muchísimas gracias. Muy buena tarde. ¿Qué pasa, Francisco? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, escuchar tu voz de una persona que aprecio mucho en este ramo de las noticias. Estoy encantado de platicar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces yo creo que hay una agenda delineada, muy preparada, específicamente, bueno, en Arizona, en Phoenix, pero sobre todo en Tucson, para recibir de nuevo a los visitantes que van a estar allá seguramente a partir del 8 de noviembre. Bueno, definitivamente, mira, desde hace, te voy a decir, unos 8 o 9 meses empezamos nosotros a hacer un plan de acción de reapertura. Incluía varias etapas y varios objetivos y metas. Uno, claro, que era cabiliar en Washington para que abriera la frontera lo más pronto posible, levantar restricciones y demás, pero internamente también era para prepararnos para la reapertura. Y te voy a decir que desde la noche anterior a que se hizo el anuncio, nos hicieron un llamado a las autoridades federales para decirnos, oigan, estén atentos, va a ser este anuncio muy pronto. Ya tenemos establecidos todos los procesos, todos los mecanismos para que, número uno, los hoteles aquí de Tucson, decirles, oigan, estar listos con tarifas, inventarios, para la próxima apertura del 8 de noviembre. Segundo, platicamos y la comunicación con centros comerciales, tiendas, señores, inventarios, necesitamos que le piden a sus proveedores, que le piden a sus aficinas regionales que manden inventarios del producto. Y número tres, empezamos ya a partir del lunes un programa educativo que tenemos, donde les damos una clase a los hoteleros, restauranteros, tiendas, le llamamos 15 pasos para estar listos para México. Todo esto ya lo tenemos en marcha, ya están dando, y pues, mira, realmente ya listos y deseosos de verlos nuevamente aquí en Tucson. Bien, ¿cuál es el último reporte que tiene Felipe García acerca de la presencia de COVID-19 en el estado de Arizona y específicamente en Tucson? Fíjate que bien, afortunadamente dan bien los números, van bajando, inclusive, y más aquí, en la parte metropolitana de Tucson, se han establecido protocolos y medidas de seguridad que afortunadamente la población les ha seguido los niveles de vacunación, y es increíble ver de cómo afortunadamente se ha reducido de una manera impresionante los contagios de COVID. Te puedo comentar, por ejemplo, hay escuelas privadas que están haciendo muestras aleatorias a los estudiantes, dividen por cada año escolar esas escuelas, y el lunes les hacen a primero y segundo primaria una prueba rápida a todos los alumnos, el martes a tercero y cuarto, así se van. Y es increíble ver que pasan semanas y no hay contagios, y de repente sale un contagio aislado, no hubo a lo mejor un compañerito, a lo mejor el tiempo no, entonces no se han cerrado escuelas, no se han cerrado restaurantes, porque afortunadamente vamos bien, sabemos que todavía no estamos del otro lado, que ya, como dicen en Chimalíes, pero sí sabemos que vamos en buen camino y van muy bien los niños, camas de hospital se están empezando a liberar, entonces nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, y nuevamente listos para recibir a ustedes y que se sientan seguros cuando vengan aquí a Pucuán. A ver, los aficionados al béisbol, que somos muchos, lo sabes, aquí en México y particularmente en Sonora, hemos visto ya los estadios viviendo una vida normal, vaya, no hay sana distancia, no hay cubrebocas, en este aspecto, ¿cómo sería este regreso? ¿Cómo lo veríamos nosotros en este regreso a Tucson? Mira, vamos nosotros a nuestra página de internet, ahí tenemos todas las medidas, una vez que son obligatorias, se te dicen en qué espacios todavía tienes que tener cubrebocas, distanciamientos y demás, y dónde son opcionales, porque se han visto las dos ideas, y cada negocio en particular ha tomado medidas distintas, no ha tocado ir a restaurantes que todavía tienen a lo mejor las divisiones de plástico, de acrílico, otros que ya no lo tienen, pero fíjate que, por ejemplo, se hizo muchas adecuaciones, Francisco, en estos días de la pandemia, muchos restaurantes, y lo van a ver cuando vuelvan, tuvimos un programa que pudimos conseguir algunos fondos federales y municipales también, y a los restaurantes que les permitió tomar parte de la banqueta, inclusive de la calle, se les construyó una red alrededor, con decorativa, con plantas y demás, para poder extenderse a un exterior, y que la gente pudiera estar en un espacio abierto, consumiendo alimentos, y ahora, curiosamente, que está ya pasando la pandemia, la presidenta municipal está formando un comité, porque la mayoría de la comunidad dice, ya deja esos espacios, son tan impresionantes, es una buena manera para nuevamente, seguimos protegiendo, pero es un lugar estupendo para salir a comer, todas esas informaciones las tenemos disponibles, algunos centros comer, algunas tiendas todavía piden máscaras, pero ustedes van a ver esas invitaciones en varios lugares. ¿Cuál sería la página, Felipe? Vamosatuxon.com Vamosatuxon.com, así de fácil. Así de fácil. Ahora, ¿qué nos puedes decir respecto a la exigencia del gobierno de los Estados Unidos para el visitante? Estamos hablando, lo que ya ha trascendido evidentemente, es que se va a exigir un comprobante de vacunación completa, al visitante, pero ¿tú tienes alguna otra información que pudiera hacernos útiles en este momento sobre ese tema? Sí, mira, se trae una noticia del día de hoy, y yo creo que va a ser el primero en reportar esta información. Bueno, primero el departamento de aduanas sigue trabajando en los protocolos, todavía no da los lineamientos, pero dos cosas que aunque no son oficiales todavía van a ser muy seguras, o es lo más probable. Lo primero es que las vacunas que van a estar, digamos que aceptando, van a ser no las que reconoce el Departamento de Salud de Estados Unidos, sino las que reconoce la OMS. Eso es lo más probable. Segundo, se habla mucho de los menores de edad. Tuvimos una llamada con el equipo de la Carta Blanca, uno de los comités, esta semana, y en esta nos hacían saber que es también casi un hecho que menores de edad tampoco van a ser requeridos de vacuna, mientras ven un adulto que esté vacunado. La pregunta expresa fue, bueno, van a ser menores de 12 años o menores de 18 años. No nos han informado de eso, pero estamos ahí pendientes. Pero fíjate que está circulando en redes sociales, y muy seguro la gente que ahorita está viendo y escuchando, va a decir, oye, me llegó un WhatsApp el día de hoy de un documento que salió en el registro federal de los Estados Unidos, el diario oficial de la Federación de Estados Unidos, fechado el día de hoy, el 21 de octubre, donde habla de un cambio hasta el 22 de enero de las restricciones en la frontera. Ahorita están circulando por todo el internet, y pues te comunico aquí para que ojalá que tú nos ayudes a que la población y el público en general lo vea. Este documento básico, o esta notificación en el diario oficial, lo que dice es que continúa el cierre parcial porque le está permitiendo al Secretario de Seguridad Nacional el que entren personas con vacunas. Entonces, diga el cierre parcial, ¿por qué? Porque si no tienes vacuna no vas a poder cruzar. Entonces mucha gente se está asustando y dicen, oye, cambiaron de opinión, ¿y qué sucedió? ¿y por qué? Y me están mandando por WhatsApp. Pero bueno, nuevamente, esa publicación del diario oficial de Estados Unidos, el Federal Register, del día de hoy, el 21 de octubre, que está circulando en redes sociales en México, del Departamento de Seguridad Nacional, lo único que dice es que continúa el cierre parcial, pero abre la oportunidad para que el Secretario de Seguridad Nacional ponga los protocolos para la gente vacunada. Bien, sí se había hablado de que el 8 de noviembre era el inicio de un proceso de reapertura, Felipe García. Es decir, yo creo que esto que está circulando el día de hoy quizá tenga de manera más específica ese propósito, establecer que se inicia un proceso, no es que de manera total y abierta ya se abra la frontera, ¿no? Exacto. Se abre para las personas que vienen a viajes esenciales, que eran los que ya podían cruzar antes, que vienen a ver al doctor, van a la Universidad de Arizona y tienen que cruzar, o personas que vienen por cuestiones de trabajo. A partir del 8 de noviembre ya vas a poder entrar de turista con la condición de que estés vacunado. Ahora, el proceso en sí todavía lo están trabajando casi 24 horas al día y nosotros vamos con todo gusto a través de nuestra página, redes sociales, a comunicarles cuáles van a ser los pasos cuando llegues a la frontera. Es decir, tienes que tener tu pasaporte abierto. Le preguntamos, nosotros tuvimos una reunión con la gente de aduanas y le digo, oye, pues bueno, a ver, si yo vengo en mi carro manejando y entro a Nogales y llego abierta con el inspector de aduanas, digo, pues me pongo máscara, me la quito, le subo la ventana, la bajo, ¿qué hago? Eso se está definiendo y nosotros vamos a compartir esta información para que la gente sepa que una vez que llegue a la frontera y que una vez que llegue con el inspector ya sabe el proceso de cómo va a poder hacer el proceso, ¿no?, de entrada y de hacer los Estados Unidos. Todo eso. Eso trabajando eso, pero se los vamos a hacer saber en cuanto nos los platique la gente de aduanas. No, pues eso va a ser muy, muy importante. Entonces, vamos a tucson.com. Hay que ingresar ahí si queremos informarnos más porque seguramente la información que ofrezcan van a ser la más actualizada. Digo, independientemente de la información oficial que surge de parte del gobierno de México. ¿Algo finalmente que desee subrayar, Felipe García? Nuevamente, darles las gracias a todos ustedes por su paciencia, por todo este tiempo que estuvieron esperando. Nosotros estuvimos cabilleando todo este tiempo para que perdió la frontera y listos para recibirlos y dénse una oferta a tucson porque hay caray, se van a encontrar con cosas nuevas. En el centro hay hoteles nuevos, hay tiendas nuevas, hay restaurantes nuevos. Es un movimiento muy, muy interesante y nos va a dar mucho gusto. No sabes el gusto de la gente que platico. Dice, mira, la parte económica, pues sí, claro que es importante, pero lo que más extrañamos es esa esencia de ver los carros con placa de sonora en la calle, la gente que está en el centro comercial platicando, la familia en el restaurante la van comiendo, la hija que está saliendo porque quiere enseñarle lo que se compró a la mamá. Eso no sabe lo que nos emociona, no sabe lo que nos da gusto y queremos nuevamente seguir siendo parte de esta vida y de cultura del sonorense aquí en los Estados Unidos. Entonces, listos para recibirlos aquí en Tucumán. Bien, pues yo te aprecio mucho, te aprecio mucho que me hayas tomado esta llamada inteligente y además inteligente por ser útil además, ¿eh? A toda la raza aquí, sobre todo en el estado de Sonora. Muchísimas gracias, Felipe. Igualmente, un fuerte abrazo.